Nuestra línea es una línea muy responsable con los activos que utiliza y por ello vamos a resolver la situación sin afectar en absoluto lo que es la estructura de la piel, lo que son las células de la piel y por supuesto que la función que hace pues precisamente la pigmentación a través de la célula del melanocito pues no se ve alterada por los productos que nosotros estamos aplicando para esta corrección y precisamente en nuestra línea ActiWhite, nuestra línea despigmentante es una línea muy completa que tenemos todo el tratamiento profesional desde el dermolimpiador por supuesto todo lo que vamos a aplicar en la cabina, nuestro concentrado precisamente en la ampolleta, la mascarilla pero también algo fundamental que como hemos visto nos va a ayudar a hacer este cambio, hacer esta diferencia que es el recomendarles un producto correcto para que lo usen de forma habitual en casa dos veces al día a todos estos usuarios, es decir el producto de apoyo en casa. Aquí recordemos que también es sumamente importante pues el uso de este protector solar o pantalla de acuerdo a nuestras actividades. Entonces aquí lo que nosotros hemos agregado en nuestros productos es un producto que como bien nos dice aquí si es cosmetológico si lo vamos a aplicar de forma externa pero vamos a ir haciendo un cambio en esta cuestión que tiene que ver con esos genes obviamente sin alterarlos en un proceso paulatino pero que vamos a lograr un cambio ya evidente en un corto tiempo es decir si nosotros lo aplicamos dos veces al día vamos a anotar un cambio tan solo en 7 días